las que no han podido estar. Y bueno, pues quiero empezar dándoles las gracias a todos los que estáis hoy aquí en la jornada de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. Esta es la segunda jornada que hacemos sobre esta temática y bueno, yo soy Marta Cadaía, trabajo en el departamento de comunicación de confederación y también me encargo del proyecto de accesibilidad cognitiva y lectura fácil desde el año 2021. Es en este año donde empezamos con el proyecto y comenzamos con formaciones en lectura fácil para adaptar textos y para validar textos con profesionales y personas con parálisis cerebral. A raíz de estas formaciones, creamos la red de lectura fácil que ya lleva dos años trabajando que está formada por diez profesionales y se han adaptado cinco publicaciones de confederación al espacio. Nos empezamos a interesar por la lectura fácil porque creemos que es muy importante para la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y para que puedan participar más activamente en la sociedad. Este año se han realizado las terceras formaciones de lectura fácil con 35 profesionales y personas con parálisis cerebral y sí que os quería enseñar algunos documentos que hemos adaptado de confederación al espacio. Como veis, hasta la fecha hemos realizado en confederación al espacio los siguientes documentos adaptados que son la guía de empleo para personas con parálisis cerebral, la guía de derechos de las personas con parálisis cerebral en el ocitiempo libre, la guía de alimentación, comer es más que alimentarse y la guía de parejas complementarias. Estas dos las realizó la red de lectura fácil el pasado año. El cuento El sueño de Julieta, que está adaptado con pictogramas. La guía Cómo facilitar la vida independiente de las personas con parálisis cerebral. El estudio sobre el impacto de COVID en el movimiento a SPACE. La integración laboral de las personas con parálisis cerebral. Y luego las adaptaciones que ha hecho la red este año, que están a falta de maquetación y que las publicaremos también en la web, es el estudio sobre el deporte en parálisis cerebral, la guía sobre el acceso y uso de los SAC en parálisis cerebral y el plan estratégico 2023-2026. Aparte de esto, también en la red, también hemos adaptado las notas de prensa, sobre todo las que van más enfocadas a la red de ciudadanía activa y el manifiesto, los manifiestos del Día Mundial. Ya se adaptan todos y de hecho el que se distribuye es el adaptado en lectura fácil. Y también os quería contar, ya para finalizar, las novedades que tenemos en el proyecto de accesibilidad, cognitiva y lectura fácil. Ya os he contado que la red este año ha estado formada por 10 profesionales que han adaptado a tres publicaciones, que son las que os he comentado las últimas, y que ha habido nuevas formaciones de adaptación y valoración de textos de lectura fácil con 35 participantes. Y la novedad es que a partir de septiembre se pone en marcha el primer club de lectura fácil del Movimiento Aspace, que va a contar con 10 personas con parálisis cerebral y 5 profesionales, que se van a reunir una vez al mes para comentar el libro que hayan leído durante ese tiempo. Voy a dar acceso a las nuevas personas y seguimos. Bueno, ahora vamos a dar paso a tres profesionales de la red de lectura fácil que son representantes de sus grupos de trabajo y que van a exponer un breve resumen de cuál ha sido el trabajo de adaptación que han realizado durante este año. Y empezamos con Cristina Martín, de Aspace Madrid, que su grupo ha adaptado a lectura fácil el plan estratégico 2023-2026 de Confederación. Bueno, pues cuando quieras, Cristina. Buenos días. A ver, os voy a compartir primero lo que es el documento original para que veáis la diferencia entre uno y otro. Nuestro documento del plan estratégico 2023-2026, que ahora ha sido muy rápido, no os lo voy a poder enseñar muy bien, pero como veréis es un documento bastante complicado ya simplemente en el formato original. Tiene muchos términos que son complicados de entender incluso para personas que no somos usuarios de lectura fácil a primera vista y compañeros que tuvimos bastantes elementos para entender algunos conceptos. Entonces, me parece muy interesante que se proponga como adaptación a lectura fácil porque es el ejemplo de que a lectura fácil viene bien para todo. No solamente para gente que le pueda costar un poco más a lectura en general, sino para todo el mundo porque hay documentos que son muy complicados. Como veis, tiene muchísimas tablas y muchas cosas. En un principio quisimos mantener al máximo el formato, adaptando un poco lo que es el vocabulario, pero gracias a la asesoría de Sara, que es nuestra formadora en las prácticas de lectura fácil de este año, hemos cambiado bastante el formato. Hemos cambiado también esta última rueda que nos dio bastantes problemas en ese momento. Gracias a la asesoría cambiamos bastante el formato. Os voy a compartir ahora el documento en lectura fácil porque nos comentó que las clases eran muy complicadas de entender, entonces decidimos meter bastantes glosas y vocabulario explicado, como digo, porque era muy complicado de entender y cargarnos un poco lo que son las tablas y dividirlo un poco por colores, intentando respetar un poco los colores originales, eso sí, para que se llena un poco el mismo formato. Como veis, está dividido por la... Se intenta respetar un poco el mismo esquema, aunque nos cajamos la introducción y demás porque nos parecía repetitivo, y no era fácil de entender, pero sí respetamos la estructura de prioridad que queremos también, objetivos a seguir y cómo lo vamos a hacer. Es un poco así que lo respetamos. Nos cargamos eso en las tablas totalmente. Como veis, ahí hay glosas, se respetan un poco los colores... Y lo que sí cambiamos fue la estructura de temporalidad, en lugar de poner en el primer, segundo o tercer año, el año en concreto, para que sea más fácil de entender. Y la ruedita esta que habéis visto al final, que a primera vista parece visual, para una persona que utiliza la lectura fácil, nos comentó Sara que era complicada de entender, así que decidimos no usarla y en su lugar explicamos las cosas de forma diferente. Pero como veis, sigue el mismo formato de primero la prioridad del objetivo y luego se divide entre los diferentes objetivos estratégicos que hay en cada tablita. Digamos que cada tablita que debe ser el documento originario tiene que ser el lectura fácil, por así decirlo. Y como digo, yo creo que es un documento muy útil para cualquier persona que quiera documentar, que quiera conjuntar el plan estratégico, porque a primera vista cuesta bastante entenderlo si no estás dentro de lo que es la organización. Y así como anécdota, decir que aparte de ser un documento un poco complicado, en mitad del proceso tuvimos una baja en el grupo, así que al final lo hemos acabado adaptando entre Inés y yo, que está por aquí y lo he visto antes. Y yo creo que a pesar de todas las dificultades que ha habido y todo lo demás, nos ha quedado bastante bien. Falsa por acabar de pisar y validar, si no está valida todavía, pero yo creo que lo que tenemos está bastante bien teniendo en cuenta todo lo que hemos tenido que parar de cambiar formato de una vez a otra, de que hay docentes por el camino. Y esa sería mi intervención. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, creo que hay espacio luego para comentarlo. Muchas gracias, Cristina. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarle a Cristina sobre cómo ha sido la adaptación o los problemas que hayan podido tener. Sí, soy María Jesús. Hola. Sí que era justo lo que le iba a preguntar, que dónde ha encontrado las mayores dificultades. Gracias. Gracias. Sobre todo en la duda entre respetar el formato, que es una cosa que nos dice siempre cuando nos forman de estar fácil, en intentar respetar el documento lo máximo posible, la duda estaba entre respetar el formato, hacerlo accesible y literalmente cargarnos un poco en la estructura del documento original, porque tenía muchas partes que al final eran repetitivas y nos daba cosa no meterlas, porque nos dejaba de ser el documento original, pero al final decimos que era mejor que se entendiera, más que que estuviera bien la estructura original. el objetivo del documento original es que se entienda lo que es la esencia del documento. Gracias. Gracias, Cristina. Bueno, pues si queréis pasamos con la segunda profesional, que es Alba López de la Fundación Espacio de Zaragoza, y ella nos va a hablar sobre la adaptación que ha hecho con su grupo, que es de la guía de acceso y uso de los SAC en personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Pues cuando quieras, Alba. Gracias. Hola, buenos días. Pues como dijo Marta, os comparto primero cómo hizo mi compañera, primero el documento original y después el adaptado, ¿vale? Estáis viendo el, se ve el documento, ¿no? Vale, pues este documento, pues ya la portada nos trajo problemas por culpa de que necesitábamos adaptar el título también un poco para que se entendiera mejor de cara a que tú lees el título del documento para saber un poco de qué va. Y también como pone informe ejecutivo, pues esto lo quisimos explicar un poco en el documento, ¿vale? Porque lo de informe ejecutivo es un poco complicado, nos ha parecido un poco complicado de entender y el título también, ¿vale? Entonces veréis que después está explicado, hemos cambiado el título y hemos puesto cómo consiguen y utilizan los sistemas de comunicación en las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Vale, un poco más largo, pero yo creo que se podría entender mejor. Y después, bueno, es un estudio, ¿vale? sobre las barreras que hay ahora como para preguntarle a las familias y a los profesionales cuáles son las principales dificultades que se encuentran a la hora de utilizar y conseguir usar. Entonces, pues claro, nos encontramos con un vocabulario, pues un poco, no mucho, pero hay términos complicados de investigación y estudios y demás. Y después, pues como podéis ver, diagramas y cuadros que lo que hicimos fue optar a explicarlo en palabras y eso un poco redactado, a redactarlo, perdón, y eso. Y, por ejemplo, aquí en esta gráfica, pues lo que hicimos fue también explicarlo, ¿vale? Optamos por explicar todo, aunque después se pueda apoyar con alguna imagen y tal, pero nosotros creímos que en ese, que así, pues se podría entender mucho mejor. Y ya veis quién tampoco tiene muchas gráficas ni cuadros, ¿vale? Tiene cuatro así que, pues, los hemos sacado y los hemos redactado. Y ahora pasaré a compartir el documento adaptado, ¿vale? Que tampoco lo veis. Vale, pues, como os dije, el título, hemos cambiado el título a cómo consiguen y utilizan los sistemas alternativos aumentativos de comunicación las personas con pares cerebrales y grandes necesidades de apoyo dentro de las asociaciones a las PAS. ¿Vale? Hemos puesto el índice, que aquí, por ejemplo, conclusiones y recomendaciones estaba todo junto y eran varios apartados y nosotros lo que hicimos fue, pues, dividirlo para la mejor comprensión del documento. ¿Vale? Entonces, pues, nada, hemos optado por poner cada título en una página aparte para que se entendiera mejor y aquí veis, hemos puesto que este es un informe ejecutivo y que es un informe ejecutivo, ¿vale? Para explicarlo bien, qué es la confederación española, qué es la confederación de las PAS, para qué sirve el documento y esto. Como veis, hemos añadido glosas y después, pues, nada, está todo redactado, las gráficas, pues, también están redactadas aquí. De hecho, creo que esto era una gráfica, los objetivos y eso, uy, que se me ha movido un poquito. Bueno, se ha movido, perdón. Y poco más. Tampoco hay muchas glosas porque, pues, eso, lo que dije antes, que hemos decidido, pues, intentar explicar todo en la lectura para evitar que los lectores tengan que salir de la lectura para ver las definiciones de las palabras. Entonces, pues, hay poquitas glosas, pero, bueno, hay algunas. Conclusiones y poco más. Después, ahí explica cómo es el proceso de convertir, por ejemplo, de cómo conseguir el certificado como producto sanitario de los sistemas de comunicación y todo, que eso, pues, optamos un poco a explicarlo con palabras más sencillas, aunque llevara más relación, pero, claro, era complejo. Y después, poco más. Tampoco está validado, está acabando, el grupo de validadores está acabando de validarlo. Entonces, pues, pues, nada, eso es todo contar. Muchas gracias, Alba. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerla o, Alba, que nos cuentes también un poco que, como Cristina, cuál es la parte que más difícil os ha resultado y cómo la habéis podido resolver. La parte, yo creo que la parte del principio donde la portada que pone informe ejecutivo, cómo se explica los primeros apartados de para qué es y tal, creo que era lo más complicado de adaptar. ¿Vale? Después también teníamos una duda de, porque, claro, pone SAC, entonces tuvimos que, teníamos dudas de poner SAC o sistemas de aumentativos y alternativos de comunicación, que eran más largos y tal. Entonces, lo que, después de debatirlo y tal, lo que hicimos fue explicar todo lo que es el informe ejecutivo, cómo se ha hecho un poco con, entre comillas, nuestras palabras, con un vocabulario más sencillo y después lo de SAC, pues ponerlo en las primeras veces que aparecía y poner también los SAC, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, se llaman también SAC, y a partir de eso en el documento poner SAC, porque si no, claro, se nos iban las líneas y todo, porque, claro, sistemas de aumentativos y alternativos de comunicación es muy largo y, claro, se repite varias veces lo anterior en un documento, entonces, pues queda mejor, pero lo hemos explicado todo y fue de las cosas y después los cuadros y eso, que al final, también después de debatirlo entre mis compañeras y yo, pues decidimos también explicarlo todo un poco y prescindir de los cuadros y de las gráficas. Gracias, Alba. Nos comentan en el chat, David, que quiénes son los validadores del texto. Pues los validadores son un grupo de validadores de usuarios de Aspace-Salamanca. Sí, decidimos en la red que fueran distintos grupos de validadores los que varían los textos según el grupo que fuera, pues que lo validaran el grupo del otro grupo de trabajo. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo más a Alba. Hola, bueno, Alba, y en general, si encuentran una vez que vuestro texto pasa por los validadores, si aún así siguen viendo alguna dificultad, lo vuelven a remitir y volvéis a hacer modificaciones, o, imagino, ¿no? Pues, en nuestro caso, pues de momento en este documento, no lo sé porque aún no está tal, pero normalmente pues van una vez a validar y si conviene, si es necesario, yo hasta ahora no lo volví a llevar a validar ningún documento de los que hice anteriormente porque porque ha sido una validación bastante profunda, entonces, pues, con cambiar los términos y demás que han propuesto los validadores, llegaría. Gracias. Bueno, yo comentar, bueno, soy Inés de Apam, Vigo, y hice con, junto a Cristina, la parte del plan estratégico y sí que he empezado a validar con mi grupo de validación el plan estratégico y tengo que reconocer que aún después de haber pasado por Sara, por la formadora y todo, sí que hubo ciertos términos que les costó entender y también al principio, claro, ser un documento tan extenso y sí que entendieron bien las diferencias entre objetivos, metas, prioridades, lo explicamos bien, pero luego que se les hacía muy extenso, que había primero prioridades, luego pasaban objetivos, entonces, es cierto que se liaron un poquito, quería volver a comentar con Sara esa parte, pero que aún así, después de pasar por Sara, por la formadora y que yo pensaba que el texto estaba perfecto, es cierto que a nivel de estructura les costó un poco, entonces igual tengo que dar una otra vuelta. Gracias Inés, pues si no hay ninguna pregunta más, pasamos con Carolina, Carolina López es también de Fundación Astace Zaragoza y ella junto con su grupo ha adaptado el estudio sobre el deporte en personas con parálisis cerebral de las entidades Astace. Pues Carolina, todo tuyo. Muy bien, bueno, buenos días, soy Carolina de Astace Zaragoza y bueno, nuestra parte de nuestro documento de adaptación es el que ha dicho Marta, el estudio sobre el deporte en personas con parálisis cerebral de las entidades de las fases. Os voy a compartir la pantalla para que veáis los dos documentos. ¿Se ve? Vale, pues el que está en la parte izquierda es el documento original. Entonces, realmente el documento es un estudio. Entonces, claro, en la primera dificultad que nos encontramos es que tiene muchos datos. Tiene muchos datos, bueno, se enseñó un poco la estructura. Aquí al principio en la presentación sí que hay bastante texto que está relativamente fácil de adaptar, pero luego ya cuando se mete en el estudio pues ya empiezan a haber muchas tablas, muchas gráficas y mucha información que es difícil de adaptar así tal y como está. Entonces, es verdad que le tuvimos que dar bastante vuelta. Luego hubo, tuvimos al principio cuando nos juntamos las primeras veces, pues toda la parte está del marco jurídico, político y científico y que es bastante extenso y habla pues de mucha legislación y hay muchos documentos adjuntos en PDF, pues esta parte al final decidimos suprimirlo directamente porque nos daba aunque sí que aporta al documento en sí pero no tiene información fundamental sobre el estudio que se ha realizado. Entonces, nos parecía una parte muy farragosa para meter en el documento adaptado a la estructura fácil y nos parecía que sí que se podía se podía opiar. Y luego en la parte el punto 4S también al final decidimos quizá lo que es un poquito más corto pero también nos parecía que no daba una información fundamental para que se entendiera luego todo todo lo que se refería al estudio. Luego los puntos o sea, les voy a poner el índice para que lo entiendan. Entonces, el 3 y el 4 directamente no los hemos pasado en el documento adaptado. Y luego el 5, 6, 7 y 8 sí que están pero están un poco diferentes. Lo que hicimos el punto 7 el de conclusiones lo pusimos como punto final en el documento como eran las conclusiones del estudio. Y el 5, 6 y 8 al final nos dimos cuenta que todos se podían englobar en propuestas aunque hay un punto específico de propuestas pero en el 5 y 6 también se hacen al final propuestas sobre el deporte adaptado. Entonces, lo redistribuimos así porque pensamos que se entendía mucho mejor. Lo consultamos también con Sara, con la formadora que hemos hecho este año en prácticas algunos de los miembros del grupo. Y sí, aunque al principio da mucho miedo hacer esas cosas de quitar algún contenido o alguna parte del documento pero realmente se puede hacer y de hecho es conveniente hacerlo porque realmente lo que queremos es hacerlo para que se entienda bien. Bueno, pues pasando esto ya organizamos los puntos y decidimos un poco de qué punto nos encargábamos cada uno y el índice quedó más o menos como está en bueno, más o menos no, como está en el documento en el Word, en el documento que está en la parte derecha. Igual lo voy a poner grande entonces aquí están los cinco puntos que serían nuestro índice en el documento que está adaptado, presentación, la forma de hacer el estudio que es la metodología pero metodología es una palabra que tampoco se entiende muy bien entonces la forma de hacer el estudio, los resultados, las propuestas y el resumen de las ideas públicas que serían las conclusiones. Además de adaptarlo por ejemplo aquí el compañero que dice toda esta parte sí que añadió imágenes tampoco nos hemos detenido mucho en esta parte de añadir imágenes y un poco del formato porque ya entendemos que luego la empresa que se encargue de hacer la adaptación final editará el formato e incluirá a lo mejor otras imágenes pero bueno hemos querido dar unas pinceladas por sugerencias. Entonces esta es la primera parte de presentación decidimos unificar un poco el formato para que las glosas estuvieran con el fondo amarillo y un poco cada capítulo tuviera un color el color más o menos del índice. Entonces esta sería la presentación todas las partes que están definidas en glosas pues están resaltadas en negrita y luego definidas a la derecha luego sería por ejemplo esta es la primera parte acaba aquí esta sería la segunda la forma de hacer el estudio aquí también en el estudio original por ejemplo esta parte la hice yo me acuerdo porque la hice un poco en las prácticas que hicimos con la formadora y era esta parte que era así tan complicada y tan compleja con este dibujo que tampoco sentía muy bien y esto me dijo que a ver si se me ocurría alguna forma de adaptarlo mejor entonces sí que hice un poco esto pero bueno es orientativo y es simplemente pues para que luego cuando hagan la maquetación pues si les sirve la idea pues que la puedan utilizar y si no pues ya me imagino que maquetarán como lo consideren mejor después están aquí los resultados del estudio al final sale fíjate son 43 páginas que a veces nos pasa que adaptando los documentos a lectura fácil al final dices pues es que igual casi me has tenido más largo que el original pero pasa mucho porque como el tamaño de letras grande las frases son cortas los espaciados son grandes también pues muchas veces el documento se hace más largo a lo mejor que el original pero todos esos miedos que yo creo que todos hemos tenido al empezar a hacer lectura fácil pues al final tú vas viendo con la práctica y reforzando con las formaciones y eso pues son cosas normales este documento lo he descargado porque nosotros trabajamos en un drive online y entonces cada uno hemos ido añadiendo nuestra parte y haciendo las modificaciones al descargarlo se han se han desconfigurado algunas cosas pero bueno para hacer el documento final cuando enviamos a maquetaria lo lo corregiremos porque ves que esta parte por ejemplo del final está un poco rara y no sé qué más contaros si tenéis alguna duda o alguna pregunta ves aquí también por ejemplo se han cortado las dosas y todo esto pues antes de enviarlo hay que hay que arreglarlo que es una de las cosas que nos ha surgido pues es eso al trabajar en documentos compartidos online luego al cada uno pasar su parte y descargarlos pues muchas veces nos desfiguran cosas no sabemos tampoco si habría otra opción mejor o no lo sé y ya hasta aquí muy bien Carolina gracias pues si tenéis alguna pregunta para Carolina Alba o Cristina sobre cómo ha sido el proceso de adaptación pues podéis hacerlas ahora bueno parece que ha quedado todo claro no hace falta preguntas a continuación vamos a dar paso a Ángel García Crespo y quiere hacer un resumen de de todo lo que ha hecho Ángel porque ha hecho muchísimas cosas es una figura importante dentro del tema de la inteligencia artificial es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid su carrera profesional incluye experiencia en diversas empresas multinacionales actualmente es académico senior en la Universidad Carlos III de Madrid es un pionero de la inteligencia artificial en España con más de 30 años de experiencia y ha fusionado su pasión por la inteligencia artificial con su compromiso hacia la inclusión de personas con discapacidad dedicándose a desarrollar tecnologías que mejoran significativamente su calidad de vida Ángel es uno de los mayores expertos en accesibilidad para personas con discapacidad sensorial en el mundo del habla hispana y bueno pues hoy nos va a hablar de cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a la accesibilidad cognitiva muchas gracias Ángel por haber querido estar aquí hoy con nosotros y cuando quieras muy bien bueno pues muchas gracias buenos días a todos hay una cosa que no sabéis es que yo no estoy ahora en España estoy en Florida con lo cual son ahora mismo las cuatro y media de la mañana muchas gracias más por estar nosotros a esas horas de nada de nada si estoy un poco espeso vale me lo perdonéis porque además estaba en un sueño vale y esto es totalmente cierto que no me sonaba la alarma vale entonces me llevaba una gran alegría pues no me sonaba la alarma vale entonces bueno pues es muy difícil ahora que estamos en con el hype este la moda del tema de la inteligencia artificial el dar una charla porque surgen muchas cuestiones siempre vale como a ver si consigo yo que corra bien aquí no estoy compartiendo pantalla perdón pues si que la estaba haciendo yo bueno a ver eso es porque estoy medio dormido ya está vale me estáis viendo ver la pantalla ¿verdad? ¿sí? si la vemos genial vale aunque Marta ha comentado un poquito sobre sobre mí vale yo he tenido varias vidas en en esta única que que tengo vale y desde el año 2006 empecé a trabajar como digo yo para las personas con discapacidad sensorial vale las personas ciegas y personas sordas intentando hacer tecnología que se pudiera usar pues temas de subtitulado o de descripción vale las últimas cosas que que hice en lengua de signos también hice cosas para las personas sordos ciegas vale para que pudieran verla o disfrutar de la televisión vale y siempre había querido entrar en la parte de la de la discapacidad cognitiva vale porque era algo que que digamos cerraba un poco todo lo que era discapacidad no física no y afortunadamente con el tema de la inteligencia artificial bueno pues yo creo que hay una posibilidad muy grande vale de hacer cosas para personas con discapacidad cognitiva y como ha dicho muy bien al principio pues lo que se trata es de hacer de integrar a las personas en la sociedad me acuerdo que yo creo que eso es lo fundamental vale y cuando yo me planteé esta presentación estaba dudando entre si contar el no voy a decir teoría vale sino las posibilidades que tiene la IA la inteligencia artificial o si enseñar algunos ejemplos vale para para ver de primera mano vale entonces me he decantado por esta última opción vale voy a enseñaros algunos ejemplos de cosas en las que yo he participado para hacer más fácil la vida de las personas con discapacidad cognitiva después voy a contar como veo yo donde se puede poder aplicar todo lo que es inteligencia artificial para para facilitar esto y yo sé que que todos ahí vais a tener las mismas preguntas que tiene todo vale es decir no os preocupéis yo soy o no soy políticamente correcto vale es decir digo lo que pienso y el primer pensamiento y ayer aquí yo acabo de llegar vale he llegado llegué el lunes hoy es miércoles y ayer ya estaba hablando con la gente no hay una palabra clave en el tema de la inteligencia artificial y es velocidad vale a qué velocidad va esto no lo podéis imaginar vale seguro que muchas de vosotros pues conocéis chagepet o alguna cosa de estas vale lo que viene es mucho más potente y eso lógicamente pues nos crea miedos vale es decir y qué va a pasar conmigo qué es lo que va a pasar con mi trabajo o en dónde quedo yo vale en todo este maremán de la inteligencia artificial y yo intentaré dar mi punto de vista al principio vale de esto pero lo que sí os puedo decir es que esto viene para quedarse punto uno y la velocidad a la que va es absolutamente impresionante vale eso son un poco los objetivos que yo tengo es explorar cómo la IA puede mejorar la vida de las personas con discapacidad cognitiva que ese es nuestro objetivo entiendo vale y presentaros algunas aplicaciones prácticas y tecnologías que que están funcionando vale ¿por qué se da este boom de la inteligencia artificial y infectados hace 30 hace más de 30 años pues ya soy un pollo mayor ¿vale? no había terminado la carrera y ya estaba haciendo cosas de inteligencia artificial pero durante me dice que no se ve bien la presentación como que se ve si se ve como un trozo no se ve no se ve entera ¿y qué puedo hacer? ¿alguna idea? tampoco es relevante ¿vale? si quieres dejar de compartir y vuelve a compartir a ver si se es como si estuviera alargada la presentación y se viera solo como en la parte de abajo espera voy a compartir en vez de toda la pantalla voy a compartir y voy a quitar voy a ir quitarme poniendo ¿vale? ahora se ve bien bueno pues ¿a qué es debido este boom de la inteligencia artificial ahora? porque hace 5 años nadie estaba hablando de inteligencia artificial pero aunque él dice que lleva trabajando 30 años ¿vale? ahí hay algo que no termina de encajar muy bien bueno pues realmente lo que lo que sucede es que se inventa un nuevo algoritmo que permite que las máquinas aprendan y no solo eso sino que hay capacidad de cálculo ¿vale? para correr ese algoritmo para ejecutar ese algoritmo y además tenemos muchos datos para que la máquina aprenda ¿vale? entonces juntando esas dos cosas que tenemos unos ordenadores muy potentes ahora y que tenemos toda la información porque toda la información está en internet ¿de acuerdo? con eso podemos metérselo a la máquina ¿vale? y hacer que la máquina aprenda ¿de acuerdo? entonces eso sucede como hace pues menos de 5 años ¿vale? y los resultados que se empiezan a obtener son absolutamente fabulosos ¿vale? de tal forma que dentro de poco ¿vale? vamos a tener todos nosotros a la persona más lista del mundo a nuestro lado que va a ser una ya ¿vale? puede decir a ella está fantaseando y todas estas cosas para nada ¿vale? es decir realmente lo que lo que vamos a poder tener es una persona que no va a resolver todas las dudas que nosotros tengamos ¿vale? vamos a preguntar vamos a tener conversaciones con ella vamos a pedir que nos haga un montón de cosas ¿vale? y la máquina va a hacerlo ¿vale? y esto a una velocidad absolutamente asombrosa de mejoras ¿vale? entonces me voy a ver si ¿dónde estoy? vale ¿cuáles van a ser los beneficios generales de la inteligencia artificial? bueno pues por un lado va a ser la automatización de tareas ¿vale? vosotros habéis estado enseñando tened en cuenta que yo no sé hacer lectura fácil ¿vale? no sé hacer la adaptación a lectura fácil ¿vale? lo considero además un arte es decir no es nada sencillo coger un texto ¿vale? y decir voy a hacerlo para que una persona pueda comprenderlo mejor ¿vale? además textos que puedan ser complicados ¿no? como hemos visto ¿no? entonces automatizar parte de esas tareas ¿vale? va a ser uno de los beneficios de la IA os voy a poner un ejemplo real mío ¿vale? yo estoy en un proyecto para prevención del suicidio en adolescentes utilizando la inteligencia artificial ¿vale? y vamos a hacer un musical ¿vale? el musical ¿vale? no van a participar en principio compositores para las canciones no las estoy haciendo yo con una inteligencia artificial y es absolutamente espectacular los resultados ¿vale? entonces personas que no podían hacer determinadas cosas ahora con la inteligencia artificial van a poder hacer ¿no? digamos que esa sería la parte de automatización de tareas y por otra parte sería la personalización de servicios y apoyos ¿vale? sí ya cada uno de nosotros ¿vale? vamos a tener una ya que nos ayude a nosotros en las necesidades que nosotros tenemos dije que he puesto muchas veces lo de nosotros ¿vale? es decir esa ya va a ser nuestro compañero ¿vale? a lo largo de nuestra vida que va a aprender de las cosas que a nosotros nos gustan de las cosas que tenemos necesidades de las cosas que necesitamos de un apoyo y va a dar ¿vale? voy a poneros creo que viene ahora a continuación ¿vale? voy a poneros algunos ejemplos ¿vale? pues como lo hago esto voy a hacer de compartir aquí voy a entrar en el otro lado ¿vale? 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 bien a ver aquí Estoy tratando de bajar la pantalla porque es que no va a ver. Subo esto. Este es un chat para personas con discapacidad cognitiva. ¿Por qué? No porque es un chat fácil. Es decir, mientras que si habéis utilizado chat GPT o cualquier chatbot de estos que nosotros tenemos, habitualmente no se escribe para nosotros. Es decir, en cambio, este chat lo que permite es contestar preguntas. Muchas gracias. ¿Veis que el lenguaje que utiliza es más sencillo? ¿Vale? Si yo utilizara chat GPT o cualquiera de los otros chat, ¿vale? Lo que me daría sería un texto más largo, ¿vale? Más complejo. Y ahora imaginaos que este chat no es un chat genérico donde tú puedes hacer o la persona puede hacer cualquier pregunta, ¿vale? Sino que es el típico chat que nos sale, por ejemplo, cuando estás haciendo alguna gestión, no sé, un banco, una compañía o algo de esto y entonces te empieza a hacer preguntas, ¿vale? O estás intentando tener una conversación con ese chat, ¿vale? Eso puede ser un hándicap para una persona con discapacidad cognitiva, ¿vale? Porque la forma de comunicarse no es la que esa persona necesita y entonces podríamos poner, bueno, pues este chat, ¿vale? Este chat fácil, ¿vale? O algo similar para que la persona pudiera comunicarse de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Con una interfaz, como veis, muy natural, que es la que tenemos las personas cuando estamos hablando, que es utilizar el lenguaje natural y facilitar, digamos, la vida a esas personas. Hay otro proyecto que se está haciendo. Bárgel, perdóname, preguntan por el chat que si puedes compartir la URL del chat y cómo se llama. No, no puedo dar una, no puedo dar una, lo siento. Y, o sea, que todavía no es accesible para todo el mundo, ¿no? No, no. Entonces voy a quitar esto, voy a compartir esta otra. ¿Ves cómo se comparte? Sí. Esto, vale. Bien. No, no, vale. Ay, sí, es que esto no. Se me quita aquí, voy a coger un texto por ahí que tenga yo. Voy a coger esto aquí. Estoy dibujando un texto, ¿vale? Vamos a coger aquí una noticia de televisión española. Cualquiera. Venga, ya está. Vale. Y vamos a cortarlo, por ahí atrás, por ahí atrás, por ahí atrás, un drogcito de aquí, ¿vale? Y lo vamos a llevar aquí. Entonces, Simplify es una plataforma que permite, ¿vale? Ayudar a la persona que está haciendo la simplificación de un texto en lectura fácil, porque yo me resulta muy complicado. Es decir, yo admiro muchísimo a las personas que hacéis la simplificación a lectura fácil o que hacéis simplificación de texto, pero me parece súper complicado, ¿no? Coger este texto de los fiscales del Tribunal Supremo que participan en el juicio de proceso, ¿vale? Y lo que hace es, bueno, pues lo estáis viendo aquí, ¿vale? Él coge todo el texto, ¿de acuerdo? Y nos lo pasa a la altura fácil, ¿vale? Además, permite todo lo que es la parte de revisión, ¿vale? O de verificación del texto. Y, bueno, pues aquí, por ejemplo, voy a decirle guardar revisión, ¿vale? Y aquí tendríamos un histórico, ¿vale? De las cosas que hemos ido haciendo, ¿vale? El objetivo, lógicamente, no es sustituir a la persona que está haciendo la simplificación, sino es ayudarla. Voy a decir, bueno, pues también nuevas opciones, ¿vale? Para ponerlo, voy a hacer una nueva con lo mismo, ¿vale? Vege, por ejemplo, tiene cosas como, bueno, pues distinto... Si quiero que ponga contexto, ¿vale? Podemos ponerle un nivel de simplificación alto, ¿vale? Y ningún contexto adicional, ¿vale? Y lo que hace la inteligencia artificial es, como os he comentado antes, esa parte de automatización de ese proceso, ¿de acuerdo? Nos lo coge, nos lo trocea, ¿vale? Se lo lee, lo entiende, ¿vale? Y nos da el texto simplificado, ¿vale? Este sí, este es un proyecto que se está haciendo con plena inclusión y con CEACO, ¿vale? Entonces, si queréis utilizarlo, podéis poneros en contacto con ellos para que os dejen usarlo, ¿vale? Luego tiene por aquí, es que yo no sé utilizarlo bien, ¿vale? Tiene una parte de verificación, ¿vale? Donde vamos a meter este ejemplo, pues, un trozo de este texto que está sin simplificar, ¿vale? Lo voy a meter aquí, en la parte de verificación, ¿vale? Voy a meter aquí, en la parte de verificación, ¿vale? Y, en la parte de verificar, vale, voy a coger este y voy a ponerle aquí, el texto original, ¿vale? Y el mismo texto, y le voy a decir que me diga a ver si, si está bien hecho la simplificación. Entonces, tiene una valoración de 1 a 5 y, bueno, pues, vemos que la valoración que dice que es insuficiente, ¿vale? Dice que es idéntica, ¿vale? Y propone una nueva versión, ¿vale? Como es los fiscales que participan en el juicio, ¿vale? Han dicho que no sé qué, patadín, patadán, ¿vale? Que es distinto, ¿vale? Mucho más sencillo, lógicamente, que lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues, hay una inteligencia artificial, en la cual se le ha enseñado a simplificar textos, ¿de acuerdo? Pues, que en vez de nosotros tener que leer el texto y decir, Dios mío, ¿y ahora cómo empiezo a hacer la simplificación de esto? Que tengamos algo al menos de donde partir, ¿vale? Voy a salir de aquí y me voy a ir a la presentación, que la tenía yo por aquí. Y este es otro proyecto muy interesante que es, vamos a coger un telediario, ¿vale? Y vamos a simplificarlo, eso significa, pero sabéis muy bien cómo es el telediario, que en vez de hacer una simplificación en texto, vamos a meterle un avatar, ¿vale? Y vamos a ponerle, además, una voz a ese avatar y vamos a tener un telediario simplificado. ¿Se debería de oír? Si quieres enviar tu voto, debes hacerlo antes del 20 de julio. En junio, los precios bajaron un poco. Es la primera vez en dos años. Pero la comida sigue estando cara. Zelensky, un líder, habló con la OTAN. Primero, fue duro con ellos. Pero después, habló más suave. Quiere que su país se una a la OTAN. El G7, un grupo de países, dijo que ayudará a su país. Un coche y un tren chocaron en Lugo. Una persona murió. Dos personas están muy heridas. El accidente pasó en un lugar sin barreras. Las personas del coche trabajaban cerca. Hace mucho calor en algunas zonas. En Murcia y Andalucía, la temperatura puede llegar a 44 grados. También, el escritor Milán Kundera murió. Tenía 94 años y murió en París. Hubo una carrera en San Fermín. Fue rápida y sin heridas graves. Pero hay que tener cuidado. No se debe tocar al toro o pararse en lugares prohibidos. Entonces, en este caso, hay varias inteligencias artificiales que lo que hacen es, lo veremos ahora después un poco en las posibilidades que nos dan, nos cogen el audio del telediario, lo pasan a texto, utilizando una como la que hemos visto. Cuando se simplifica el texto, hay otra ya que se encarga de coger ese texto y elegir el momento en que se estaba diciendo, porque como veis ahí, habréis visto la noticia, lo que está diciendo el avatar, está relacionado con lo que aparece detrás. Es decir, se intenta que sea un telediario con la misma información que se le está dando al espectador. Después hay otra inteligencia artificial que pasa ese texto simplificado a voz y después hay otra que es la que coge esa voz que se ha generado y genera el avatar para que los labios estén sincronizados con lo que está diciendo la persona. Entonces, hay un conjunto de inteligencias artificial que a partir de un vídeo nos dan ese vídeo simplificado. O sea, veis la potencia que puede tener esto. Y esto, en este caso, totalmente automático. Es decir, la idea es que se genere el telediario, el resumen o la simplificación de la forma más rápida para no tener que esperar una semana a tener el telediario simplificado. Todo esto va en un proceso automático. Fijaos que lo que yo os estoy enseñando aquí son tres ejemplos. Ejemplos reales de cómo la EIA puede ayudar a las personas con discapacidad cognitiva, que es mi objetivo, a integrarse en la sociedad, a resolver los problemas que tiene. Entonces, como os he comentado, esto ha llegado para quedarse. La velocidad a la que va esto es absolutamente impresionante. Y ahora hayan visto las capacidades que se tienen a la hora de utilizar una inteligencia artificial para hacer determinadas cosas. Yo voy a contaros cómo lo veo. Es decir, en qué puede ayudar la inteligencia artificial. Tenemos dos preguntas que nos hacen en el chat. Nos dicen si este último que nos has explicado de vídeo está disponible o aún no. No, todavía no está disponible. Vale. Y luego otra pregunta que nos hacen es si esos vídeos como el del telediario se hacen también a través de alguna URL. Si es así, ¿de cuál? Y es la misma que el chat anterior. Vale, que sí podría hacerse con una película. Lo de la película tiene tela. Vale. Es un proyecto súper bonito. ¿Por qué se elige el telediario? Bueno, pues porque primero son noticias del día que entendemos que es complicado que la persona pueda tener un acceso directo a ellas. ¿Vale? El telediario suele tener muchísima información muy condensada. ¿Vale? Y cuando nosotros estamos escuchando un telediario fijaos la próxima vez que escuchéis un telediario. ¿Vale? No nos damos cuenta de la complejidad que tiene esa información hasta que no nos enfrentamos a decir vale, y ahora esto hay que ponerlo simplificado. ¿Vale? Porque tiene muchísima información muy condensada. ¿Vale? En muy poquito tiempo y entonces es muy difícil el que una persona con discapacidad cognitiva pues pueda enterarse de qué es lo que está sucediendo en el mundo porque habitualmente se utiliza términos bastante complejos ¿vale? Para hacerlo. Entonces, lo que os estoy enseñando son cosas, son pilotos que se están haciendo que yo he querido traer aquí para que veáis las posibilidades. Hacerlo con una película hacerlo con una película me parece complicado. ¿Vale? Porque la película está dividida en escenas muy cortitas. ¿Vale? Entonces, esas escenas habría que hacer una nueva película completamente distinta. ¿Vale? De lo que estamos viendo. ¿Vale? Pero bueno, pues puede ser algo interesante para hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo podría disfrutar una persona con discapacidad cognitiva de algo que a mí me encanta como es el cine o el teatro? ¿Vale? Sí es cierto que habría una forma más fácil cuando se empezó a hacer este tema del telediario se pensó primero en hacer un subtitulado adaptado ¿vale? Para personas con discapacidad cognitiva es decir, digamos un subtitulado simplificado pero al final se vio que era mucho más interesante el seguir utilizando el mismo medio que sería el medio de la tele. ¿Vale? Entonces, como comentaba voy a ver algunas opciones donde yo creo que puede entrar la inteligencia artificial para las personas con discapacidad cognitiva ¿Vale? Como puede ser la educación. ¿Vale? Y está claro que cada persona aprende un ritmo distinto y tiene unas capacidades distintas y tiene unos intereses distintos ¿no? Y yo por ejemplo estoy haciendo estoy creando un curso para que sobre qué es la inteligencia artificial ¿Vale? Así en plan un curso online ¿Vale? Bastante sencillo explicando los conceptos básicos ¿Vale? Y todas estas cosas si estoy haciéndolo también para adaptado ¿Vale? O de alguna forma simplificado tener en cuenta que yo no tengo ni idea ¿Vale? De de simplificación ¿Vale? Pero tengo la máquina a mi lado ¿Vale? Que es la que me ayuda a hacer esa parte de simplificación ¿Vale? Entonces fijaos un curso genérico podría adaptarse fácilmente a una persona con discapacidad cognitiva Entendimos que no todas las personas que tienen discapacidad cognitiva son iguales Yo esto lo he vivido perfectamente con las personas ciegas o las personas sordas La persona ciega hay muchos tipos de ciegos ¿Vale? Es decir todos son ciegos que no ven absolutamente nada Hay muchos que tienen restos visuales y entonces lógicamente con esos restos visuales pues se pueden acercar mucho el el papel a la cara ¿Vale? O hay personas que únicamente ven bien con luz natural y con luz artificial no ven bien ¿Vale? Entonces entiendo también que cada persona que tenga discapacidad cognitiva es un mundo en sí mismo y necesitará una adaptación ¿Vale? De determinada forma para que pueda realmente disfrutar de lo que está haciendo ¿Vale? Y en este caso pues yo creo que es algo básico como es la la educación ¿No? Entonces además de adaptar ese contenido podríamos tener plataformas ¿Vale? Que fueran ajustando ese contenido ¿Vale? Es decir vamos a tener que olvidarnos de que hay un curso hecho y que ese curso es así y es así para todos para cada uno vamos a tener un curso distinto ¿Vale? De hecho estabas trabajando también en otro proyecto muy interesante donde a partir de algo genérico de un curso genérico sobre un tema ¿Vale? Se le adapta a la persona para sus necesidades que define con tres líneas ¿Vale? dice ahí cuál es su situación y a los pocos minutos ya tiene un curso hecho para él ¿No? Vamos a tener también la posibilidad de hacer juegos educativos o actividades interactivas ¿Vale? Que van a a promover el aprendizaje para que la persona bueno pues podamos aprender de una forma mucho más divertida y agradable y como os decía vamos a tener siempre a la inteligencia artificial a nuestro lado ¿Vale? Que nos va a ir ayudando a lo que nosotros queramos ya no es únicamente este curso ¿De acuerdo? Sino que vamos a tener una inteligencia artificial al lado donde nosotros vamos a poderle ir preguntando ¿Vale? Sobre las cosas leía ya por ejemplo aquí hay dos dos facciones ¿Vale? Digamos la occidental y la china ¿Vale? Respecto a las inteligencias a la inteligencia artificial mientras que la occidental dominada por los americanos y por eso estoy yo aquí que no me oigan ¿Vale? Para aprender más es abierta y se dicen las cosas se cuentan todas las cosas ¿Vale? La parte china es una mucho más cerrada de hecho yo no he podido probar ninguna ya china ¿Vale? Porque tienes que tener un número de teléfono chino para poder utilizarla y lo que yo leí ayer es que los padres chinos están dejando de llevar a los niños a las a las academias después de las de las clases ¿Vale? Que sabéis que allí en Oriente hay mucha expresión académica ¿No? Lo que es en China y Corea ¿Vale? Y lo que ahora tienes es una tableta donde está la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial quien está guiando al niño ¿Vale? Y le está ayudando en toda la parte de formación ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más sencillo y mucho más fácil tener una tableta que te va a contestar absolutamente a todo lo que tú quieras incluso hablando el lenguaje natural que desplazarte a un sitio donde vas a estar con con otros y no vas a tener un profesor para ti ¿Vale? Pues esto mismo lo podemos aplicar a las personas con discapacidad ¿Vale? Otra parte sería otra opción ¿Vale? Serían los asistentes virtuales ¿Vale? El asistente virtual es eso es un asistente ¿Vale? que nos va a recordar que nos va a recordar qué cosas tenemos que hacer fijaos que yo ayer tuve que hacer el cálculo mental ¿Qué hora es en España? ¿Qué hora tengo yo aquí? ¿Vale? Son seis horas entonces me tengo que poner la alarma a las tres y media de la mañana y aún así tenía rondando en la cabeza y que se me metió en el sueño ¿Vale? El que no iba a despertar ¿Vale? Bueno, pues yo podríamos tener y dentro de poco vamos a tener un asistente virtual al cual le diga así de viva voz ¿Vale? Ponme una alarma para despertarme media hora antes de la charla que tengo que dar en Aspaz ¿Vale? Así sin saber ni siquiera la hora que es ni nada de esto ¿Vale? Se lo voy a decir ¿Vale? Al asistente más listo del mundo que voy a tener a mi lado ¿Vale? Para que él lo haga y ya está ¿Vale? Entonces eso de cara a una persona con discapacidad cognitiva yo creo que es súper importante porque se va a manejar perfectamente con un asistente que le va a poder poner recordatorios ¿Vale? O le va a dar determinadas indicaciones que la máquina ¿Vale? va a ir haciendo ¿Vale? Recopilando toda esa información y nos va a dar la posibilidad de que esa persona no se le olvide una cita médica ¿Vale? O que nosotros no tengamos que estar atentos a determinadas cosas de la persona la persona puede manejar la rutina que tenga ¿Vale? y de esa forma bueno pues el objetivo yo creo es que la persona con discapacidad cognitiva sea lo más independiente posible ¿No? Y como os he dicho bueno pues habéis visto ese ejemplo del chatbot sencillote ¿Vale? que ya molió el chatbot fácil ¿Vale? donde en vez de contestarte con mucho texto ¿Vale? pues te va contestando con con un texto más simplificado dentro de poco vamos a ver que todos esos chatbots van a estar por voz donde nosotros vamos a estar hablándole a la máquina ¿Vale? y la máquina nos va a contestar a nosotros con voz natural y va a ser muy difícil que nos separemos cuando tengamos un asistente que funcione perfectamente ¿Vale? de dejemos de utilizarlo porque va va a entrar en nuestra vida Ángel las pregunta si puedes dar ejemplos de asistentes virtuales que se usen actualmente Bueno pues voy a hacer una pausa aquí yo podría estar si son las 5 de la mañana podría estar hasta las 5 de la noche ¿Vale? contando cascarrillos y cosas de estas Los los que tenemos ahora ¿Vale? son muy tontos ¿Vale? que serían por ejemplo Siri para Apple ¿Vale? en el Mac en iPhone ¿Vale? y pronto ChatGPT va a sacar la nueva la nueva versión que va a tener una interacción con con voz completa ¿Vale? aquí aquí en Estados Unidos yo ayer cuando abrí ChatGPT entiendo que más o menos todo el mundo conoce ChatGPT o lo ha ido a hablar por ahí ¿Vale? yo le diría abríos una cuenta ¿Vale? y probarlo entonces yo ayer cuando estaba aquí en Estados Unidos arranqué ChatGPT para hacerle una pregunta una pregunta con texto ¿Vale? y directamente me dijo ¿Vale? ¿Por qué? porque estoy en Estados Unidos ¿Vale? usted ya tiene activada la función memoria ¿Vale? ¿Qué es la función memoria? la función memoria es que va a permitirle ¿Vale? recordar todas las acciones que yo esté haciendo y actuar en consecuencia pues dentro de un mes ¿Vale? en función a lo que a mí me gusta o si yo estoy interesado en Cristóbal Color ¿Vale? pues va a derivar la conversación hacia Cristóbal Color ¿Vale? Todos estos están basados en temas de reconocimiento de voz ¿Vale? y conversión texto a voz hay que tener en cuenta que la máquina ¿Vale? lo que entiende fundamentalmente es texto ¿Vale? entonces lo que hace es reconocer la voz la pasa a texto y después ese texto lo procesa ¿Vale? en ese tema como podéis imaginar y por eso lo contaba al principio ¿Vale? todo lo que es subtitulado ¿Vale? pues yo he estado trabajando durante muchísimos años en ese tema y la situación ahora mismo en reconocimiento de voz yo supongo que esto que es Zoom ¿Vale? tiene por ahí una cosa de ponerle los subtítulos ahí vamos a ponerle le podemos poner los subtítulos incluso podríamos poner fijaos unos subtítulos simplificados ¿Vale? es decir yo estoy dando la charla aquí ¿Vale? lo estoy haciendo ¿Vale? sí directamente según se me van se me van ocurriendo las cosas y una persona podría estar leyendo unos subtítulos adaptados ¿Por qué? bueno porque yo no estoy pensando en dar un mensaje directo y simple sino siempre estoy únicamente únicamente hablando ¿Vale? entonces ahí podríamos también meter algo ¿Vale? una ya que fuera recogiendo esta voz ¿Vale? y pasándola a texto y haciendo ese texto además simplificado y sacándolo ¿Vale? Otro tema que es muy importante es la parte de realidad aumentada y realidad virtual ¿Vale? Bueno yo no lo tengo aquí ahora mismo para eso las cafas estas que te pones ¿Y por qué viene esto? bueno pues porque realmente en determinadas acciones es mucho más fácil ¿Vale? para la persona tener las un entorno virtual ¿Vale? o un entorno aumentado virtual sería cuando me creo un entorno completamente distinto ¿Vale? me han dejado un sitio para estar tranquilo y hacer la presentación sería un entorno ¿Vale? distinto al que yo estoy aquí me puedo poner las gafas así que me parezca que yo estoy en la playa ¿Vale? lo cual es una sensación absolutamente espectacular y la realidad aumentada es que sobre este entorno que yo estoy aquí yo tengo un vaso tengo aquí el móvil tengo una planta aquí en frente bueno pues además pudiera tener otras cosas ¿Vale? otras cosas que serían activas ¿Vale? y que yo simplemente con llevar la mano hacia allá ¿Vale? pues pudiera activarlas ¿De acuerdo? pues imaginaos por ejemplo yo tengo aquí una planta y quiero saber cuál es la planta esta ¿Vale? yo creo que es de plástico sí es de plástico entonces simplemente podría darle un toque a la planta ¿Vale? y me saliera que es una planta de plástico ¿De acuerdo? o el tipo de planta que es ¿Vale? es decir de esa forma la persona con discapacidad cognitiva podría enfrentarse al mundo ¿Vale? de una forma mucho más sencilla ¿Vale? porque estaría ¿Vale? aumentando y dándole la información necesaria para ellos ¿Vale? en la si lo veremos también con la nueva versión esta que de EchaGPT donde con el móvil se puede apuntar en tiempo real a las cosas ¿Vale? y te dice ¿Vale? pues en este caso te hace una descripción de lo que de lo que estás viendo eso viene fantástico para personas ciegas ¿De acuerdo? porque ellos pueden estar ¿Vale? en un entorno pues imagínate en la calle y no saben si viene un taxi o no viene un taxi puede tener el móvil así y puede decir avísame cuando venga un taxi ¿Vale? la máquina está mirando está analizando el vídeo continuamente le dice viene un taxi ¿Vale? entonces puede levantarla ¿Vale? Bueno pues para personas con discapacidad cognitiva pues lo mismo imaginaos un menú en lectura fácil ¿Vale? yo no sé vosotros pero a mí muchas veces yo no entiendo no entiendo ni siquiera el menú ¿Vale? voy a un restaurante me ponen unas cosas que no entiendo pues imaginaos que yo podía coger el móvil ¿Vale? apuntar al menú y ese menú ¿Vale? me viniera en lectura fácil para que yo pudiera entender ¿Vale? Ángel nos preguntan también nos preguntan también que si los sistemas de reconocimiento de voz como tienen dificultad para entender a personas con dificultades en el habla si existe si existe alguna ayuda de este tipo Esa es una es una pregunta súper interesante súper interesante que yo creo que cada vez ¿Vale? nos vamos a encontrar que los sistemas de reconocimiento de voz van a ser más potentes y van a poder ayudar a las personas que tienen dificultades con el habla ¿Vale? es decir yo he visto cosas absolutamente espectaculares donde yo no entendía lo que estaba diciendo la persona ¿Vale? y la máquina sí ¿Vale? es decir porque hay que tener en cuenta que la máquina es decir si yo hablo perdón es que estoy un poco espeso eso ha sido la mañana yo tengo dos hijas ¿Vale? y la mayor era la intérprete bueno ahora ya tienen veintitantos años ya la viven su vida ¿Vale? cuando eran pequeñas la mayor era la intérprete de la pequeña ¿Vale? es decir nosotros no la entendíamos y la mayor sí ¿Por qué? porque la mayor estaba con la pequeña ¿Vale? Irene Inés ¿Vale? todo el día y entonces entre ellas se comunicaba ¿Vale? y nosotros le decíamos que ¿Qué dice Inés? ¿Vale? que quiere comer chocolate ¿Vale? por ejemplo ¿No? entonces la máquina está escuchando continuamente ¿Vale? y está escuchando no solo a una persona con dificultad en el habla ¿Vale? sino a muchas personas con dificultad en el habla y al final acaba aprendiendo ¿Vale? entonces yo lo que yo ya os digo que yo he visto casos ¿Vale? con de reconocimiento de voz absolutamente espectacular donde yo no entendía lo que estaba diciendo la persona y la máquina sí era capaz de entender ¿Vale? entonces el avance de esto es súper rápido ¿Vale? en la parte de monitorización y seguimiento pues lo mismo ¿Vale? es decir vamos a poder seguir o la máquina va a poder seguir y saber si cómo estamos nosotros físicamente ¿Vale? y nos puede dar alertas ¿Vale? o alertas para los cuidadores o nos va a ajustar determinadas terapias que podamos estar que pueda estar haciendo la persona en función a lo que lo que está haciendo y sobre todo esto lo más importante es que aquí ya no va a haber que programar absolutamente nada ¿Vale? sino que es únicamente nosotros le vamos a decir a la a la inteligencia artificial lo que quiero es que hagas un seguimiento de esta persona teniendo en cuenta esta información que te doy al principio ¿Vale? y entonces la máquina a partir de ahí va a trabajar y hacerlo ¿Vale? vamos a tener sistemas de apoyo a la toma de decisiones ¿Vale? como puede ser bueno pues guías paso a paso para actividades complejas donde la persona imaginaos en un en el chat que nosotros hemos visto al principio podríamos dar un ejemplo ¿No? es decir ¿Cómo se hace una tortilla de patatas? ¿Vale? Bueno pues se lo podemos preguntar y en vez de darme la receta que es bastante complicada de hacer ¿Vale? nosotros podemos ¿Vale? hacerle la pregunta y la máquina nos lo va a devolver ¿Vale? en una forma de más simplificada para que la persona pueda entenderlo y además si no entiende determinada parte bueno pues lo puede le puede seguir preguntando ¿Qué quieres decir con darle la vuelta a la tortilla por ejemplo? ¿Vale? Y lógicamente también vamos a poder hacerle consultas y que la máquina nos dé sus recomendaciones ¿Vale? Después ya veremos más temas sobre esto ¿No? La parte de empleo que yo creo que es algo crítico en el caso de las personas con discapacidad general general y particularmente en las personas con discapacidad cognitiva bueno pues vamos a tener yo creo que muchas posibilidades para detectar determinados puestos de trabajo donde pueda entrar ¿Vale? una persona con discapacidad cognitiva y que a lo mejor ¿Vale? el empleador no se estuviera dando cuenta de que podía contratar una persona con discapacidad cognitiva tener en cuenta además que ya no va a estar solo la persona con discapacidad cognitiva ¿Vale? va a estar con una inteligencia artificial ¿Vale? y eso le va a dar muchísima más potencia a lo que esa persona va a poder hacer ¿Vale? Lógicamente además bueno pues también va a ser mucho más sencillo formar a una persona con discapacidad cognitiva para hacer las tareas que tenga que hacer o hacer el seguimiento o darle asistencia y todas estas cosas insisto es como tener a la persona más lista del mundo a tu lado ¿Vale? y apoyarte en ella para poder hacer las cosas que realmente tú necesitas hacer ¿Vale? hay otra parte que también creo que es importante es la parte de robótica veis que me estoy saliendo algunas veces del tema de inteligencia artificial pero yo creo que hay tres cosas básicas que van a hacer que cambie completamente el mundo ¿Vale? Uno es la inteligencia artificial otro es la realidad virtual o la realidad aumentada ¿Vale? y la tercera parte es la robótica ¿Vale? Al igual que de repente desde hace un par de años he empezado a hablar de la inteligencia artificial dentro de poco vamos a ver ¿Vale? robots haciendo tareas que hasta ahora no sean impensables que que se pudieran hacer ¿Vale? y eso es en parte gracias a a la inteligencia artificial ¿Vale? De hecho bueno pues ya hay robots sociales y de compañía ¿Vale? Los cuales dentro tienen una inteligencia artificial con los cuales ¿Vale? Bueno pues ellos son capaces de mostrar sentimientos ¿Vale? De preguntar de cómo estás ¿Vale? De tener una interacción con ellos Estoy hablando de robots en general porque después vamos a tener los que puedan ser pues sillas de ruedas o prótesis ¿Vale? específicas para personas con capacidad física y vamos a tener también robots de servicio para las tareas domésticas ¿Vale? ¿Perdón? Vale Vamos a tener robots metidos en casa yo de hecho tengo uno que no es muy listo ¿Vale? Que es muy antiguo que es una rumba antigua ¿Vale? Digo que no es muy listo porque mi hija tiene uno que yo he dicho yo he tenido alumnos menos listos que tu rumba ¿Vale? Es decir porque escanea perfectamente la la casa la recorre de una forma absoluta eso es un robot ¿Vale? Entonces imaginaos ahora que tenemos un robot que nos ayuda ¿Vale? a a limpiar a pasar la aspiradora o a limpiar los platos o a meter los platos del del fregadero al lavavajillas ¿Vale? Esto va a suceder lo mismo que ha pasado con con la parte de discapacidad sensorial que es donde yo he estado trabajando más tiempo y es que cosas que se hacen para determinadas personas al final se llevan a todos ¿Vale? Y todos al final vamos a poder disfrutar de esto Entonces de verdad cuando veáis dentro de poco ¿Vale? robots que que hacen estas cosas acordaros de mí ¿Vale? Yo estaba aquí a las 5 de la mañana ¿Vale? Contándoles que dentro de pocos años vamos a tener robots que ni nos imaginamos ¿Vale? ¿Y eso por qué es? Bueno porque la parte más complicada del robot quitando la parte de los de los movimientos y todas estas cosas es explicarle el mundo ¿Vale? El mundo es muy complicado ¿Vale? Yo aquí tengo un vaso coger un vaso no es una tarea sencilla ¿Vale? Pero claro el ahora mismo yo ya no necesito enseñarle al 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 robot que es un vaso ¿Por qué? Si nos vamos un par de minutos para atrás os he dicho que hay una inteligencia artificial que es capaz de coger ¿Vale? Puntar así y decir esto es un vaso ¿Vale? ¿Por qué sabe que es un vaso? Porque ha visto muchos vasos en internet ¿Vale? Entonces ya sabe que es un vaso ¿Vale? Sabe que es su mano ¿Vale? Y puede acercar su mano al vaso ¿Vale? Y entonces esto no solo lo hace físicamente sino que además podemos hacer un mundo virtual ¿Vale? Donde los robots estén continuamente aprendiendo Voy a poneros un ejemplo que es super fácil de entender el programa de ajedrez más listo del mundo ahora mismo ¿Vale? Es Alfacero Alfacero únicamente le enseñaron las reglas de cómo se juega el ajedrez lo pusieron a jugar consigo mismo y en cuatro horas ¿Vale? En cuatro horas y estamos hablando de hace años ¿Vale? en cuatro horas era más inteligente o era mejor ¿Vale? Que el campeón del mundo humano de ajedrez en cuatro horas ¿Vale? Entonces no movió ni una pieza ¿Dónde estaban esas piezas? Estaban en la memoria del ordenador pues el vaso nosotros podemos crear un entorno virtual donde practique a mover la mano hasta que lo coja y cuando ya lo sabe lo podemos llevar a todos los robots del mundo ¿Vale? Es decir en cuanto lo sepa hacer uno ¿Vale? El resto también lo sabe Entonces la parte de robótica va a ser absolutamente también espectacular dentro de de muy poco tiempo ¿Vale? Hay otra parte más de gestión que es el análisis de datos y predicciones ¿Vale? Donde vamos a poder recopilar un montón de de información y hacer análisis de datos sobre eso ¿Vale? Para ver y que la máquina nos diga qué es lo que está viendo allí ¿Vale? De esa forma se van a identificar necesidades específicas que hasta ahora nos estaban nos estaban viendo ¿Vale? También seguro que habéis oído hablar del tema de la determinación o el descubrimiento de nuevas proteínas que está haciendo la inteligencia artificial ¿Vale? lo está haciendo simplemente con con algoritmos como los mismos que estamos utilizando nosotros para para manejarnos con con la IA ¿Vale? Se van a poder predecir riesgos ¿Vale? Y situaciones problemáticas que al final van a beneficiar no solo a las personas con discapacidad cognitiva sino a todas las personas ¿Vale? Y se van a poder personalizar bueno pues intervenciones operaciones terapias ¿Vale? En función a toda la información que tengamos de cada persona ¿Vale? ¿Qué beneficios desde mi punto de vista va a tener o tiene ya la inteligencia artificial? Bueno pues nos va a dar mayor independencia y autonomía ¿Vale? Vamos a ser mucho más independientes vamos a poder hacer más cosas solos ¿Vale? Nos va a mejorar la calidad de vida que tenemos vamos a tener acceso a herramientas y recursos educativos que hasta ahora no podíamos tener ¿Por qué? Porque el curso ¿Vale? O lo que fuera ¿Vale? Era completamente genérico para todos y yo soy un ente individual que tiene necesidades específicas ¿Vale? Voy a necesitar mi curso y la máquina me va a dar ese curso para mí ¿Vale? Va a permitir mayor integración social y laboral ¿Vale? Es decir la persona al ser más autónoma se puede integrar mucho mejor en la sociedad y en el trabajo y desde luego nos va a dar muchas oportunidades para aprender cosas nuevas yo no sabía de música y ahora estoy componiendo música ¿Vale? Y de desarrollo personal ¿Vale? Las aplicaciones que yo veo más en la vida diaria para personas con discapacidad cognitiva sería la parte de controles de hogares inteligentes ¿Vale? Es decir el hogar en sí mismo va a ser una inteligencia artificial que va a saber cómo nos gusta a nosotros ¿Vale? Qué temperatura vamos a tener si tiene que poner la calefacción a determinada hora o la aire acondiciona a determinada hora porque sabe que me estoy acercando a casa y entonces lo pone ¿Vale? Y para planificarnos en nuestro día a día ¿Vale? Cada día cada vez tenemos el día más complicado bueno pues dentro de poco nosotros tendremos un asistente que conversará con el asistente de otra persona ¿Vale? Me acuerdo pues imaginaos en este caso Marta que me recordaba pues ayer que hoy teníamos esta presentación bueno pues al final no sea Marta sea su asistente que hable con el mío ¿Vale? Y que le diga recuerda y el mío diga oye voy a ponerte el despertador a esta hora para que entres en la presentación y de esa forma nos va a hacer mucho la vida mucho más sencillo ¿Vale? Ahora bien esa es la parte positiva ¿Vale? Yo en esto soy tremendamente positivo ¿Vale? Hay temas que son importantes primero de la privacidad de los datos fijaos que yo os he dicho que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos ¿Vale? Ese AGPT me dijo ya te he abierto la opción de memoria ¿Por qué? Porque en Europa no puede ¿Vale? Por la legislación española está recogiendo datos míos y almacenándolo en servidores que estén fuera de la Unión Europea ¿Vale? ¿Por qué? Porque se pierde el control de datos ¿Vale? Y por otra parte bueno, pues también hay que conseguir que estas aplicaciones sean accesibles para todos ¿Vale? Y eso en muchas ocasiones bueno, pues es bastante difícil de hacer porque quien está desarrollándolo no está acostumbrado ¿Vale? A hacer desarrollos que incluyan a todas las personas ¿Vale? Y seguro que en el caso de discapacidad cognitiva bueno, pues pasa lo mismo ¿Vale? Es decir, hay aplicaciones yo ayer estaba trabajando con una que digo esto no lo sé ni usar ni yo ¿Vale? Es decir, son tan complicadas como las que yo hacía ¿Vale? Digo, esto tendrían que hacerlo mucho más mucho más sencillo ¿Vale? Entonces bueno, pues yo creo que ya con con esto ¿Vale? Darme una versión positiva ¿Vale? Es decir, que yo estoy convencido que va a ir muy bien el tema de la inteligencia artificial para todos nosotros sé que ahora muchos de vosotros tendréis miedo ¿No? Y diréis ¡Ay, Dios mío! Pero esto es más control o esto me va a quitar el trabajo ¿Vale? Esto llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a ello entonces según nos adaptemos vamos a conseguir ¿Vale? mejorar o no nosotros ¿No? Y como os decía esto tiene que ser personal ¿Vale? Que es lo que digo ahí con la personalización ¿No? Es decir, tenemos que ser nosotros quienes tomemos las riendas de la máquina ¿Vale? Y dominemos a la máquina y no que la máquina nos domine a nosotros ¿Vale? Y y esto es lo que yo quería eh contaros espero que que haya sido positivo ¿Vale? y que se nos quite el miedo en el cuerpo yo voy a poner un ejemplo el año pasado no posiblemente el anterior yo estaba aquí en Estados Unidos y cuando volví a España llegué tremendamente preocupado ¿Vale? por todo el avance de la inteligencia artificial y todas estas historias ¿Vale? Es decir tremendamente preocupado yo ya veía a Skynet y los Terminator ¿Vale? andando por por el parque después volví para para acá ¿Vale? y entonces vi las posibilidades que tenía esto de ayudar a la humanidad ¿Vale? Lo digo sinceramente ¿Vale? Es decir yo estoy aquí ahora estamos en un cincang ¿Vale? Estoy pensando simplemente de cómo la inteligencia va a ser mejor mejores a las personas o sea no es una propuesta ¿Vale? Es que estamos convencidos que la inteligencia artificial va a ser mejores a las personas ¿Vale? Es decir nos va a conseguir hacer mejores cosas ¿Vale? ayudarnos los unos a los otros ¿Vale? porque muchas limitaciones que antes teníamos ¿Vale? ahora ya no las tenemos entonces yo soy pues tremendamente positivo tan positivo que estoy escribiendo en un musical ¿Vale? Pues muchas gracias Ángel creo que había algunas preguntas que te quería hacer que no te he querido volver a cortar entonces si queréis las preguntas que teníais abrir el micro y se las comentáis no vamos a tener tiempo para muchas porque todavía nos falta la intervención de Sandra y vamos un poquito mal de tiempo Los que habíais hecho las preguntas en el chat si queréis mejor hacerlas ahora quitaros el micro o sea encenderos el micro perdón y se las hacéis a Ángel Hola me llamo María Jesús yo había comentado que en los distintos ámbitos en los que se puede aplicar la inteligencia artificial que si en el ámbito educativo se estaba trabajando ya puesto que me parece que no sé a nivel de colegios y escuelas ordinarias sería interesante porque hay personas con discapacidad cognitiva que les cuesta a lo mejor seguir el curso o el ritmo académico entonces si existe ese tipo de apoyos que les ayude a a seguir el curso académico pues creo que es interesante y no sé si se está si se está poniendo en marcha ya o gracias pues eso ya me sale de mis capacidades de ¿sabes? es decir lo que yo sí puedo decir es que cada vez hay más por tener en cuenta que al final esto depende de las comunidades autónomas aquí en España ¿no? hay más comunidades autónomas que se están poniendo un poco las pilas en este tema ¿de acuerdo? lo que pasa es que en este caso la tecnología va mucho más rápida que lo que las administraciones o las personas podemos seguir ¿vale? entonces nos encontramos con que hay hay soluciones súper buenas ¿vale? pero que después no se implanta ¿vale? porque al final hay que cumplir determinados plazos y determinadas cosas que son difíciles de hacer ¿no? bueno veo aquí en el chat ¿vale? respecto al tema de reconocimiento de voz ¿vale? los que son comerciales ahora mismo yo no conozco ninguno que sea eficiente al 100% ¿vale? es decir para personas con discapacidad en el habla ¿vale? pero si he visto como se decía algunos algunos ejemplos ¿vale? absolutamente espectaculares ¿vale? pero comerciales yo no he visto ninguno ¿vale? de la SAP que os he dicho la de Simplify ¿vale? esa la la tiene plena inclusión ¿vale? y según creo lo están utilizando en las delegaciones o esto ¿vale? entonces lo más fácil es que os pongáis en contacto con Plena y comentarle ¿vale? que queréis utilizarlo ellos tienen ahí un montón de caracteres para utilizar además se utilice muchísimo mejor porque la máquina prende y también se le puede ajustar ¿vale? determinados parámetros a la máquina para que dé la respuesta mucho más eficiente y mucho más adecuada a lo que se quiera ¿vale? pero que de ahí de estas las últimas preguntas no tenía no yo creo que ya no tenemos nada más en el chat no sé si alguien quiere preguntar algo más a Ángel con el micro hola ¿me oís? ¿se oye? sí mira te llamo bueno yo estoy aquí en en Vigo y de Amencer y saludo a los de APAN que también están por ahí esto nada mira yo una pregunta que tenía era que la puse ahí ¿se puede crear una voz a partir de las emisiones orales de una persona? es decir nosotros utilizamos muchos alumnos con el grid 3 que tienen que utilizar bueno pues las voces que ya vienen prefijadas en el dispositivo pero ¿y crear una voz que pueda ser la propia de él? no sé si eso es posible o no es posible sí 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 se puede clonar la voz voy a poner un ejemplo porque yo lo utilicé utilicé mi voz clonada yo cloné mi voz hace cosa de un año un año y medio o así aunque yo esté aquí en Estados Unidos mi inglés es un inglés español ¿vale? creo que todos me entendéis lo que quiero decir con eso entonces yo tenía que dar una charla en Belgrado ¿vale? y entonces cloné mi voz hice la charla en español una ya hizo la traducción a inglés y después utilizando esa voz ¿vale? cloné mi discurso ¿vale? y entonces era yo mismo ¿vale? además con un avatar mío hablando ¿vale? en un perfectísimo inglés ¿vale? es decir que no solo puedes clonar la voz sino que además puedes cambiar y ahora por ejemplo en el en el proyecto del musical que que estoy que estoy haciendo ¿vale? ayer hice la primera prueba el musical va a tener canciones y entre las canciones hay actores que van a actuar ¿vale? lógicamente vamos a hacer un audio entero del este y quien va a actuar soy yo ¿vale? es decir yo voy a decir las frases como quiero decirlas y todas estas historias ¿vale? y después vamos a cambiar mi voz por la voz de otra persona ¿vale? es decir esas cosas que suenan como ciencia ficción se pueden hacer ¿vale? entonces si buscas clonar voces ¿vale? te van a salir lo que pasa es que obviamente son de pago ¿vale? bueno pues nada agradecerte Ángel tu disponibilidad y la verdad que a mí personalmente me ha parecido una maravilla la exposición y ya tenía o sea ya sabía el tema de la inteligencia artificial las posibilidades que tenía pero desde luego me ha abierto un campo impresionante en relación con para las personas con discapacidad cognitiva así que nada agradecerte de nuevo que estés aquí y que hayas podido compartir con nosotros todo tu conocimiento nada a vosotros muchísimas gracias por la invitación espero haber estado un poco despierto ¿vale? ahora descansar tenemos suerte que todavía está con el jet lag y todas estas cosas con lo cual pues no ha sido demasiado complicado y cualquier cosa que cualquiera de vosotros queráis es súper fácil encontrarme a mí en internet y me correo está allí me podéis poner un correo ¿vale? y cualquier inquietud o duda que yo pueda resolveros pues encantado de hacerlo y nada muchísimas gracias a ti en alta y al espacio por invitarme a esto a punto garcia punto crespo arroba gmail lo ponemos en el chat pero de todas formas es súper fácil encontrarme pones ángel garcia crespo y empiezo a salir yo por ahí y aparece mi correo por ahí sí doy fe doy fe de ello fantástico muy bien muchas gracias gracias a todos chao bueno ahora vamos a terminar con Sandra Ballesteros que está en APAMVigo Sandra es una de las personas del grupo de validación de APAMVigo y nos va a hablar sobre la importancia de la validación y también va a reivindicar en cierta medida la necesidad de profesionalizar esta figura de la persona validadora pues cuando quieras Sandra hola que tal pues yo voy a contaros un poco mi experiencia en el grupo de validación vale yo me he formado hace cuatro o cinco años y pues ¿cómo vamos? pues poquito a poco realmente yo no antes de esta formación no sabía pues que se podía o que existía la lectura BATAMVigo porque pues intenta estirar con los recursos que tienes pero sí que es muy importante pues para igual no para un libro que tú te dejas en tu tiempo libre que también pero para documentos mucho más densos y que tienen una complejidad una complejidad a la hora de pues yo qué sé la ley de no sé qué deciros y nosotros pues hemos empezado pues a hacerlo con el cuestionario de satisfacción de nuestro centro un cuestionario que se nos pasa pues una o dos veces al año pues hay chicos que por ejemplo no tienen lectura de escritura pero si se les puso unos emojis o unas o fotos de la persona y se les va preguntando poco a poco en un con un vocabulario que ellos pues pueden ellos o nosotros incluso podamos entender y pues así pueden ser más autónomos o a la hora de hacerlo ellos solos o si necesitan apoyo pues no les es tan complicado en poder elaborar ese cuestionario como veis tiene varios emojis las preguntas son mucho más sencillas lo que es la redacción y tienen las casillas vinculadas con el emoji que se simplificó también las opciones son muy mal mal regular bien y muy bien y luego también en algunos casos en función de los servicios o talleres se les pone la foto de responsable de servicio también hemos simplificado las entrevistas de nuestra revista rodando os vamos a enseñar primero una entrevista como era antes vale lo de esa que era y como era y os vamos a enseñar ahora el ejemplo pues en lectura más fácil para que veáis la diferencia entre uno y otro si no lo podemos poner no rápidamente compartimos pantalla pudimos haberlo preparado la redacción el espacio las preguntas preguntas pues mucho más sencillas y que para una persona que tiene lectura pero que le cuesta o que no tiene lectura escritura que alguien se lo tiene que leer pues también las palabras son mucho más sencillas estamos poniendo también pues el plan estratégico eso lo validaste ya lo hemos validado vale lo que va a hacer Aspaz en estos próximos años y que te pareció ¿te sirvió o no? sí la verdad porque muchas veces la gente dice tú lees tú lo entiendes si lo entiendo a ver yo tengo una comprensión alta pero yo no solo puedo tengo que pensar en mí sino en mí y en el resto de los de mis compañeros que también lo van a necesitar vale yo a lo mejor puedo entenderlo pero y el compañero que está al lado si no lo entiende ¿cómo lo hace? es que se está poniendo dificultades cuando ya tenemos suficientes dificultades como para una encima tener que añadirnos una más de las que ya tenemos pues pon la lectura fácil que a una persona le viene le viene mejor de la otra forma tiene la opción de la otra forma pero es que si no lo pones en lectura fácil no tiene la opción de la lectura fácil si de la primera forma no lo entiende ¿nos estáis escuchando? ¿nos escucháis? sí, sí me he escuchado ah vale se puso el micro para el rato y ya desde ciudadanía desde ciudadanía pues también estamos pensando en documentos que poder pues volver para validar validar para ver si son si están bien hechos o no si no si no lo están o tienen cualquier fallo darle una vuelta y nada en eso en eso estamos y estamos empezando a validar las noticias de nuestra página web ponerlas en lectura fácil pues para que todo el mundo pueda entenderlas y pueda pues estar enterado lo máximo posible dentro de sus posibilidades gracias Sandra teníamos también una pregunta ¿tú por qué crees que que tendría que profesionalizarse la figura del del validador? pues por lo mismo que te decía antes para que a mis a mí o a mis compañeros no sea más fácil porque no es ay no es que no me entienden no si te estamos entendiendo lo que tienes que es cambiar un poco la vida y pensar estoy hablando con estoy usando palabras muy complejas o de verdad no están entendiendo vale pues nada muchas gracias Sandra no sé si queréis hacerle alguna pregunta a Sandra sobre todo lo que ha comentado sobre la validación de los textos o la lectura fácil como lo hacen ellos desde la FAM bueno parece que no tenemos más preguntas para ti Sandra y pues hasta aquí hemos llegado os agradezco mucho pues muchas gracias os agradezco mucho el que os hayáis conectado hoy espero que os haya resultado interesante toda la jornada y ahora entre hoy y mañana os llegará un correo para una evaluación de la jornada y si sois tan amables por favor contestarlo para que así podamos mejorar de cara al año que viene y nada que tengáis buena semana y nos vemos en la próxima muchas gracias muchas gracias Marta gracias